Y bueno, vamos con el día de hoy, presenciando que se vio entrando a mediados, a mediaciones de las dos y media del señor Humberto Juan de un castillo a la casa de Sabino, gateando. ¿Qué puede decir el señor Juan? O sea, es broma, pe Juan. Claro, gracias a Dios. ¿Tú crees en Dios, Juan? Claro. ¿Y por qué no pides que te lleve? No, ya, 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 es broma, es broma, ya, ya, disculpa, ya. Ya, 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 disculpa, disculpa. Beba confirma, mamá, no es o no es. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijeron los médicos? Que está recuperándose bien, que las terapias que lleva día a día van bien y que la voz es lo normal porque él no ha hablado dos meses, pues, ¿no? Y así es poco a poco, poco a poco. Y hoy es su visita para que vean los rayos seques. Un saludo para Maite y Estefany Juan. Habla bonito, pe, suelta el camote, suéltalo, suéltalo, ya, suéltalo. La concha es madre, me habla de mí. Ya, suéltalo, salte el camote. La concha es madre. Tú, oye, agárralo porque él lo metes puñete ahorita, lo metes puñete, agárralo. Sí, dice, ayuda, Seguro. O sea, Juan, pero ya, tú dime. O sea, pero es celebrar solo una semana si todo el año te portas mal, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas? No debería ser así. ¿Cómo debería ser? Todos los días. Todos los días orar a Cristo. Claro. Y tú cuando te levantas, lo primero, ¿qué haces? Bueno, que me naceo y me pongo a orar. Y oras, qué bien, Juan. No, el tío sí ora, ¿no te va a dar que andar con su Biblia? El tío Juan sí es religioso. Pero si no que, Juan, tú dejaste ya la religión. Ah, los peces alimentan al hombre en honor. Jesús se come peces. ¿Cómo? 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 Uno es que iba bien. A ver, alguien por ahí que sea cristiano. Un pastor. ¿Por qué? O sea, debería ser no comer... No comer animales, mejor dicho, serían, ¿no? No sé. O sea, yo no sé. En religión sacaba... Yo sí como normal. ¿Tú comes carne? Sí. No, huevón. Yo creo mucho en Dios, pero ya eso... Para mí son tonterías. O sea, para ti, claro. O sea, yo creo en Dios, pero para mí son creyentes. Claro, Juan. Es opinión, ¿no, Juan? Por ejemplo, tú... Tú, 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 este... Todas las Semanas Santas comes pescado. Y si te dan carne, ¿lo comerías o no? O sea, yo sé que la carne no se come porque representa a Jesús, pe huevón. No se come carne porque representa la carne de Cristo. Claro, en eso sí, en eso sí tienes razón, ¿no, Juan? Porque sí, en eso sí tienes razón. No se como pollo. No, pe... Ninguna carne. O sea, los... Jesús multiplicó los peces para que pueda comer su pueblo. Jesús multiplica los peces para que de ahí... Vamos a la iglesia, a la iglesia, Juan, chico. Ahí está la gente cristiana. Una chica dijo, Jesús multiplicó los peces para que pueda comer su pueblo. Entonces, solo peces, ¿no, Juan, no? ¿Desde cuándo se come? ¿Jueves, viernes o sábado? Porque yo no... Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho pescado. Viernes nomás se come, ¿no? No. O sea, el viernes nomás... Pero... Ya, Juan. Pero, ¿por qué se come el viernes nomás? ¿Por qué? ¿Por qué el viernes nomás y no el jueves? No sé, Juan. Eso yo no sé tanto de esas cosas. Yo tampoco. Eso sí no sé, Juan. A ver, tú, que tú eres... ¿Pero qué? ¿Qué le preguntamos, Juan? Al tombo. ¿Quién es el tombo? Tu mamá. Tu mamá, dile, Juan. Dile, Juan, tu mamá. Estoy preguntando, mamá. ¿Dónde está el tombo? Ya, 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 ya. Escucha, tu madre, que de pendejo. Me pongo que salga con la concha, tu madre. Juancito, no, escúchame, papito. Estamos... Estamos en la... Hay una parte, este... Ya me olvidé. Ya, Juancito, escúchame. ¿Qué onda, beba? Juan. ¿El viernes muere Jesús o el sábado? Muere el sábado. No, huevón. ¿Cómo tú eres? Viernes, pues, si resucita el domingo. O sea, tres días murió. ¿A la hora sabes a qué hora? A mediodía. ¿Mediodía gente falleció? A ver, cuenten. ¿Al mediodía? No. ¿Y cómo saben a qué hora falleció? Chiba, tienes la llave, ¿no? Sí. ¿Acá está? ¿Mediodía? Muy bien, mediodía, dice. A las 12. 3 p.m., 3 de la tarde. ¡Ale, pego! Porque la gente... La gente estaba ahí, hijo. A las 3 y media. Yo estaba ahí. Todo lo que estuvieron ahí. Yo le tomé fotos, dice. No, pero no se... Eso no se burla. No se burla. De eso no se burla. Juan, ¿tú crees que Jesús es granco o moreno? Así como yo, Juan... Porque toda la gente piensa que es blanco, pero... No, pero así como... No, pero yo te pregunto... Le he querido caselar, sino que le presionó un costado. Juancito, ¿tú crees que Jesús sea moreno o blanco? Y su ropa, ¿tú crees que aún sea conservada? Porque supuestamente está conservada. Toma, Juan. Ese es el parlantito. Juan, no lo bote, no lo bote. Súbelo un poquitito. Acá, acá hay que ponerlo. Acá. ¿No? Súbelo el volumen. Un poquito. Escucha. Mira, Juancito. De ahí sale la música. Mira, mira, pe. Ya, lo miramos. Bonito, ¿no? Ya. Ya. Es de Roberto. Acá lo mejor es de... Ah, ya. Juancito, acá están grabando la pantalla. ¿Ya? Vas a mandar... Vas a mandar un saludo para la familia Ramírez. Saludo para la familia Ramírez. Que se cuiden. Que se cuiden y oren mucho. Juancito, escúchame. Y... ¿Tú has comido malarrabia? ¿Qué es malarrabia? Malarrabia es el plátano. ¿Alguna vez han comido este...? No, 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 no. Creo que es plátano. Plátano machucado, ¿no? Plátano con frijoles y pescado. ¿Le gusta a gente la malarrabia, sí o no? Malarrabia, sí. Malarrabia. Mi vieja suele hacer los... Los viernes. Creo que es norteño. Malarrabia. Es norteño esa vaina, pues. Plátano con queso. Plátano con queso es rico. Plátano con queso es rico. Ese día vi un video donde al café le meten queso también. ¿Al café? Sí, sí. Al café le meten queso. ¿Queso rayado? No, queso entero, huevón. No, queso entero, entero. Y se derrite. No sé si debe ser... No sé qué tal sabrá. Un saludo para Carlos Nieves. ¿Qué dice? Estaba de Prestige. Malcriada. Eso lo hacen en Colombia, beba. ¿Cuál, cuál, cuál? La malarrabia. La malarrabia. O el café. Juan, ¿has probado malarrabia a tu papi? No, no, no. Eso lo come, ¿cuál te lo digas? En mi casa hacen malarrabia. Es rico. Es rico. ¿Hoy día quién va a comer malarrabia? Todo, yo, yo. No, hoy día no. No, todavía falta, bebé. O todavía falta, bebé, bebé. El viernes todavía. ¿Por qué? ¿Viernes qué día? Viernes santo, bebé. A mí me gusta el pecofre. Ah, el viernes que estamos, este... Tampoco, este... Cuáquer. Serial con cuáquer. Serial con cuáquer. Serial con cuáquer. Qué pendejo. Serial con cuáquer. Qué atorregante, qué desayuno. Gente, Juan, también, o sea, hay cosas que cuando uno está misio también aprende a comer. Por ejemplo, el bizcocho con el plátano. Puta, el bizcocho con el pan es rico. ¿Has probado eso o no? Pan con pan con... O meterle mantequilla al panetón. Ah, también rico. Eso sí es rico. Pero mira, también la hermela le metes de... Pero no es la cara. El Mr. Glotón le mete mayonesa a su panetón, bebé. Juan, ¿panetón con mayonesa comerías? No, 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 no. Mr. Bebé. ¿Comerías? Ya, Juan. No, pero lo comerías tú. Y con ketchup. No, mano. Obviamente el ketchup tiene que estar ahí. No, ese le mete mayonesa, huevón. De verdad, no te miento. Pero lo más rico, así, cuando estás misio, tu pan con plátano. Ay, ¿verdad? Yo no te mostré el video. A ver, pan con plátano rico. Ya, se despega tu ventana. Juan, un saludo para todos los seguidores en esta Semana Santa. Así, Juan, así ven. Una nomás. Pero así, pues, mirando acá, acá. Claro, no se pa' allá, sí. Ya, ya, no se pa' allá, soy ya. No se... Juansito, escúchame. ¿Te mostré este video? Sí, sí lo he visto, sí me lo he mandado. Y, gente, y no se olviden siempre de golpear el morado. Ese es el moradito, ¿ya, papi? El moradito, se necesita de todos ustedes para toda la gente chiva, para cuando mamá. Vamos a seguir conversando, pero golpénlo. Gaseosa con aceite, ayer estuve tomando. No, huevón. Ese y yo se vean la hueva. Estamos en el en vivo de nosotros, menciona Tatra, el dioselope. No, ese se veía lengua. No, ese es octavo de lengua, octavo de lengua. Octavo de lengua. Cuarta lengua tiene. Juan. Iba a decir, este, una delicia es tu rellenita con tu plátano. También rico, rellenita con plátano rico. Y con tu carrera negra. Va a sumar eso. Digo, en la carrera negra es lo más... Juansito, Juansito. Mi noche era en mi colegio. Juansito, tú, de chibolo, a mí me gustaba, como te digo, contaba Micio, comer este pan. Yo tengo unos dulces antiguos que daban en el colegio en mi casa, hombre. Espérate, espérate, métetelos al culo, dile, Juan. Juan, pero tú, ¿qué es lo que te gustaba a ti? O sea, de repente de chibolo, te ibas a la tienda, tenías dos soles. Aparte el agapi. No lo jodas. Ya, Juansito. Ya, dale, Stitch, vamos. ¿Qué es lo que te gustaba a ti, Juan? O sea, ¿tú te ibas a la Tomasa? ¿Falleció la Tomasa, pues, Juan? Falleció. Hace un año ya. Falleció, Juan, hace un año. Se quedó el papilón solo. Juan, pero dicen que el papilón es faite. Dicen que ha sido en sus tiempos. ¿Faite de qué? ¿Con los culos? Ah, sí, o sea, no. Te tenía de chacha, dice Juan. Ah, te tenía de chacha, decía Juan. Dicen que cuando tú ibas con tu vuelta no te daba, dice. Y se cerraba, dice. ¿Es cierto, Juan, o es mentira? ¿Es cierto o es mentira? No iba a... Juancito, ya escúchame. Entonces, tú ibas a la Tomasa y le pedías gaseosa con bizcocho. Ya. ¿Y cuántos bizcochos comías? ¿Cinco o seis? Doce. ¿Doce? Dos, tres. Ah, ya. Juancito, una cosa. Te pregunto. Juan, al frente de la Tomasa había un tío pelado, sordo. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, claro. ¿Cómo se llamaba ese tío, Juan? No me acuerdo. Total, me acuerdo. Música suave, suave, tísico, suave, 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 tísico. Un saludo, Papo Pei, eh. ¿Pero? El pisco sauro y el ceviche es de Chile, díganle al tío Juan B. ¿Estás escuchando, Juan, lo que dice? Que el pisco sauro es de Chile, dice. Juan, los chilenos nos roban hasta la papa, el camote, la mayonesa. ¿Qué piensas tú, Juan, de que todos nos quieren robar los chilenos? El ceviche. No, pero o sea que tú si vienes a un chileno y te dice a ti en tu cara. No tiene incentivo, pez. En tu cara, Juan. ¿Qué? Te diría, oh, peruano culiao. No, pez, pero ¿qué le dirías tú? Juan, Perú, Chile, se acerca. ¿Sabes? A la belleza se la van a llevar a Chile, dice Juan. ¿Qué opinas? Pero si es tu esposa, Juan. Pero si es tu esposa, Juan. Ya, gente. No se olviden de golpear el moradito ahí, bolero, aunque sea 20 puntas ahí. Dios, no se olviden. Para comprarle una lengua yose, ¿verdad? Para comprarle, aunque sea mitad de lengua yose, por favor. Oye, de veras, ayer fue el cumple de Bazán, huevón. No lo saludé, huevón. Hay que saludarlo, huevón. Ponme la música, me olvidé. Juan, ¿te acuerdas de la familia Bazán? No. Graba la pantalla, Bazán. Graba, no, ayer ha sido su cumpleaños, Juan. ¿Lista? Sí, ahí creo que está, o no sé, no sé si estás ahí, chulón. El parchito, ¿no? Sí, me olvidé, de verdad. ¿Para qué le vas a, o que graben, que alguien se lo mande, pez? Me olvidé, Juan, te lo juro. Graba la pantalla, Bazán. Yo no sabía. Juan, canta. Hay que cantar, Juan, ¿ya? ¿En qué naciste? Juan, aplaude, pez, Juan. Feliz cumpleaños, Bazán, dile. Feliz cumpleaños, Bazán. Bazán, un saludo para ti, hermano. Desde el día que el Sabino, te rompió todo tu asignión, te ha dejado en la cama, y no te puedes levantar. Salud para ti, Bazán. Salud para ti, Bazán. Un saludo para ti, Juan. Juan, una palabra para Bazán, a ver. ¿Bazán? Sí. ¿Para la farmacia de Bazán? Ya. ¿Para la farmacia de Bazán? Su cumpleaños, Juan, su cumpleaños. ¿Cuántos años cumplirá Bazán? ¿Ochento? Bazán. Mucha felicidad por el día de su cumpleaños. Que le sea, 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 que le pase muy bien con todos con ella. Ya, métete un así, pez, Juan. Uno así, por Bazán, pez. Pero por Bazán, pez, Juan, Juan, Juan. Por Bazán. Sí, mángalo tú y se acabó, pez. Un saludo para ti, Bazán, de parte de Carlos Ortega. Un saludo, Yuka, mándale un saludo a Bazán, de parte tuya. Malita Bazán, espero que la haya pasado bien y discúlpame por no haberte escrito. Un saludo para ti, Bazán, de parte mía. Dios te cuide, Dios te bendiga. Un saludo, espero que la haya pasado con tus hijos. Un saludo para ti, Bazán, de parte de Ticicone. Un saludo para ti, Bazán, Dios te cuide, Dios te bendiga. Y que te vaya bien en tus éxitos. Y que te vaya bien en tus éxitos. Y que te vaya bien, Bazán, de parte mío. Chipapa, cuando me manda el ritmo bonifiquin' choki. Y tú sexy, 39 añitos. Resurra por Bazán, hiji. Rao, 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 rao. Está joven, Bazán. Está joven, Juan, 50 años. Está joven, Juan, 80 años. Juan, Juan, Juan. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a darle al torno todo. Ven, mira, ve ese once, crees, pendejo. Van a bloquear a Yuka, que no mente mucho la madre. ¡No, marco, se duele! ¡Yes! Ya, peón, no jodas, peces, Yuka es la cagadora. Pero estás con la vela ahí, pez. Ya. Juan, es bonito a veces celebrar el cumpleaños a alguien, ¿no? Claro. Lo más lindo que te han dado, ¿qué ha sido? A Juan le ponía un hueso en su cumpleaños. No, pe, o sea, está bien el hueso, pe, Juan, de chocolate, pe, Juan. Beba, te hemos guardado torta y tu sorpresa, me dicen. Gracias, 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 gracias. O sea, la madre, mi terapeuta está abajo, dice. ¿Cómo? No le toca abajo, Juan. Y a gente, vamos golpeando el morado, pe, gente, el morado. Nada, hasta ahorita no sean malcriados, pe. ¿Le estoy diciendo que grabe pantallas? ¿Me llama? Ah, no, no, yo pensé que... Pasan, te estamos diciendo graba pantallas y ahorita estás pidiendo... Está ahí grabando pantallas ahí, para que te ha pasado... Juanchi, que no se olviden de rico chinchín. No se olviden del... Un saludo para el psicólogo Amei Chang. ¿Cómo se pronuncia C-H-O-N-G? O Chang. ¿Han visto el accidente que había en Trujillo? Gente, ayer, la gente está que se muere. Qué feo, qué pena, de verdad. Dos muertos. Acá está Yukone, acá está Yukone. Ya no se está yendo el tío, ¿cómo? No, no, güey, va a bloquear. Bloquear. No, bloquear de frente. Juanchi, un saludo para su oficial de primera, Manuel Ucañán. Manuel Ucañán. De parte de... Pero así te ríes. Pero bonito. Juan, Juan. ¿Una risa te cuesta tanto, Juan? ¿Qué, Juan? ¿Te cuesta sonreír, en serio? ¿Por qué? A ver, sonríe. Ya, pues, sonríe. Pero así. ¿Tú qué eres? Tu marido, concha, tu marido. Salud para Roberto Vance. Gracias por los 40 céntimos, hermano. Hay que golpear el morado, pues, gente. Hay que morir el morado. Dale agüita. De repente quiere agua. Ahí hay una agua con veneno que le están dando para que poco... Agua con ratumín, ahí acá. Para que poco se vaya. No, Juan, es broma. Ratumín, Juan. ¿Qué va a hacer ratumín? Es broma. Es broma. No pelés. Toma tu agua, Juan. Toma tu agua, Juan. Toma. Saludos para Fernando Espilco. Gracias. Vamos, gente. Hay que detonar. Hay que detonar el morado. Hay que detonar. Papi, tómalo, tómalo, tómalo. Ahí está el morado. Ahí está el morado. Oh, Dios. Más fuerte. ¿Cómo se ve el chinchín, gente? Vamos a estar acá. Ya voy a hacer el efecto, ya. Bacán. ¿Hay nomás, Juanchi? ¿Qué se dice? No ha tenido ratumín. Ha tenido campeón, Juan. ¿Campeón ha tenido? ¡Campeón! ¡No, Juan! Tranquilo, Juan. Vamos a bloquear. Quete tiqui tiqui para que no me bloqueen. Quete tiqui tiqui para que no me bloqueen. Por favor, tiqui tiqui. Tiqui tiqui, por favor, tiqui tiqui. Tiqui tiqui tiqui. Tiqui tiqui. Lo tengo echado porque quiere estar echado. Cuando quiere sentarse, se va a sentar. Saludos para Adrián Sánchez, Juan. Se queremos los acambadores. Claro. A las 3 de la tarde, 3 y media de su cita. Esperemos que le diga que esté bacán. Oscar. Oscar, yo te voy a decir algo así delante de la gente. Tú quieres 100 mil saludos, mano. 100 mil. y todos los días beba, ya, mañana te mando beba, mañana te beba, un saludito, el último siempre el mismo saludo y nada, ahorita conmigo, y es de España ¿Es de Mallorca? Oscar, uno de Mallorca Sí, creo que es ese, uno que tiene Iron Man creo Iron Man, Iron Man creo que tiene Iron Man Sí, Iron Man, Iron Man Nada, nada, ni un pimporro ni un pimp, ni medio, Juan ni medio pimporro, ni medio pimporro ¿Qué le hacemos a ese pata? Full tubo, Juan Mi saludo, un saludo para ti No, ya, ponme la rica música Vamos gente, saludo para Brian Alguilar Un saludito muy especial para mi cosita DJ Manu DJ Manu de Gima Ah, DJ Manu, Juan, un saludo para DJ Manu Para Esio Reyes Para Andy Gómez Vamos gente, no se viene el moradito No se viene el moradito, el pimporro, el rico pimporro Cañita, ¿estás viendo el en vivo? Un saludo para ti Cañita, si estás viendo el en vivo Que Dios te cuide Cañita, chiva para cuando mamá Juan, un saludo para Cañita Cañita llega 100 mil vistas Ah, saludo para John Gamuro Saludo para John Gamuro Saludo para todos los que están... ¿Cuántos se han conectado? 800 Saludo para todos los que están viendo Había mil, pero... Se han ido No me inviten ahorita, por favor, no quiero batalla Gracias DJ Manu Sí, Jason Villa, sí Jason Juanchi Ah, si tengo calor, tú y si cobro un toque ahí con Juan Me dio calor Hablar de calor Oye, Juancito Manu, Manu, al número que está acá Al número que está acá, Manu Cuidado, tío Al número que está acá, Manu ¿Por qué lo pongo así? Tú, tú, tú mejor, hijo Pero hablen, pez, hablen, hablen ahí Ay, 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 ahí está mejor Yo sé, yo sé, yo sé Media lengua A ti te dice Maicelo ¿Cómo estás? Juan, me están preguntando ¿Cómo está el tío Juan? ¿Cómo estás? Chao Ya ves, ahí está tu respuesta Chao Van a enviar Aquí está, aquí está, gente Lo voy a poner ahí Aquí, aquí está Cinco personas Nada más que vayan a apoyar Vayan, vejentita ¿Algo de tío? Dime, dime El tío tiene acá todo, gente Tiene pañales Juan, tiene de todo, ¿sí o no? ¿Te falta algo? No Pide nomás Desde acá, Juanchi tiene su medicina Su papel higiénico Su papel toalla Su pañito húmedo A tu mamá también Su ropa, su sábana Su banquiescara Tiene todo Miguel Curigracha José Río Muchas gracias Ahí está el tío Su cortabuña también Que es un alicante Sí, está bravo el tío Estamos tranquilos ¿Sabes por qué, gente? Porque no ha pasado ni un mes De verdad no ha pasado ni un mes Y el tío ya está Un mes recién seguro No, no Beba, ¿lleva un mes el tío? ¿Acá? Sí ¿Un mes de día? No, no, no ¿Menos? ¿Menos? Dos semanas Veinte días Veinte días Veinte días Aproximadamente Bruno, gracias No tiene ni un mes el tío Pejente Que haga plancha sentadilla Dice Juan Dice Juan Dice que hagas plancha Y sentadillas Juan ¿Cuándo vas a la playa? Muy pronto Vamos a llevarlo ya Sirena locura Dice Juan ¿Será verdad que las sirenas Te pueden curar? Juan Te pregunto Para tomarte tu sombrerito Y ahí está Se lo baja más No te lo bajes Juan Tiene una carrerita Dice Esa es la carrerita Gente No se olviden de morado Pejentita Pórtense bien De ahí se le va a necesitar Sus cositos Ustedes saben Pez No se olviden De pinporra Después la vamos a llevar Hoy día Más caro de Ya Tísico va a ser el menú No hay problema Gente Pero cinco personas Que golpeen el pinporro Cinco personas Que golpeen el pinporro Lanza una ballena Dale ángel Que Dios te cuide siempre Dale ángel Lánzalo ¿Qué quieres comer Tu semana santa? Lanza la ballena Mano Pero deja grabar Deja grabar Gracias a quien Dice Dice que el tío Juanchi Juan Pídele una ballena Una ballena Que lanza una ballena Dile Manda una ballena Dile chistoso Manda una ballena Pachistoso Toma Ya ahí está Yo te lo pide el tío Ya te lo pidió Estoy grabando Estoy grabando Macriado ¿Qué? Con la cura No creo Vamos gente Vamos Vamos ¿Dónde está este pata? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este pata hace rato Ángel de la Cruz Ya me dijiste Ahí te voy a anclar No, no, no Ángel O mano la ballena Te bloqueamos para siempre ¿Cómo es? ¿Sí o no? Sí, sí Nivel 23 Uy, sí lanza Un león Sí detona Sí detona De una vez Juan Dile que lance la ballena Lance la ballena Chistoso Chistoso Mira Andréa Mira esta Hay bueno Hay nuevos racos Acá No, la gente se está portando mal Ya Siéntate acá Siéntate acá Mira ese El pata que iba a poner la ballena Yo mando un piojo Dice Vamos a anclar a Popeye Popeye no me falles Tú no creo que me falles Eso sí de palabra A ver Popeye Me voy a aceptar solo por ti Popeye es su marido de Yuka ¿No? Guachi dile a Popeye Que se meta un pimporro Pedile Saludos para Grandi Pico Para John Altamirano Un saludo para ti John ¿Cómo están gentita? ¿Cómo va su lunes? ¿Se puede enviar un sol? ¿Los soles? Todo papi Todo suma Se ve que están con hambre Ahí te mando la policía Muy bien Saludos para Denle ¿Cómo? Beba pregúntale por los macacos ¿Cuántas rosas quiere que envíe Juan? Y le envío Nivel cero Saludos para Denle Nivel cero ¿Qué dice? Hola Glamour Oye tengo calor Hace calor Hace un calorazo ¿No Juan? Jason Villa ¿Qué fue? Eres malcriado ¿No? Gracias a Bruno Gracias a Vino Tío te mando ¿Qué? Un lápiz Baja volumen Su chiste Lo que dice Tío te mando un león De verdad Para que te trague Dice ¿Para que te trague? Es un chiste Es un chiste Es un chiste Cuando visitas al tío Juan Dice ¿Y este quién es? Su doble ¿Qué fue con mi compadre Flocky? Flocky te estoy esperando Flocky Flocky es un malcriadazo La piso Juanchi Del 1 al 10 Te preguntan Bola bolita Bola bolaza ¿Qué fue con mi compadre Popeye? Malcriado Yo creo que me dicen No, el chico Un plebeba Menciona Lo mil veche Ay se le revientas Coeste Malcriado Vamos gente El moradito Ya se metió Baja del tío Juanchi El tomó su soñino temprano Y a la hora que hemos venido Hemos tomado su soñino aquí Le he mandado Yo mando Léeme Y hermano Y del Juanchi Del 1 al 4 Dice estructuras ¿Cuánto? Tres Estructuras No escupas ahí No escupas ahí pejuan No está bien El tío es como una máquina Que tiene que calentar Ahora Entiendan pejente El proceso es El proceso es largo Recién va 20 días aquí Tampoco pidan Que esté bacán ¿No? Poco a poco ¿No Juanchito? Pero mientras te sientas bien Vamos bacán Claro Eso es lo más importante Beba confirma Mamá no es o no es ¿Qué? ¿Qué es lo que dijeron los médicos? Que está recuperándose bien Que las terapias que lleva día a día Este Van bien Y que la voz es lo normal Porque él no ha hablado dos meses Pues ¿No? Y así es poco a poco Poco a poco Y hoy Hoy es su Hoy es su Su Ah Su Ah Su visita para que vean Los rayos X Salud para Rosario del Pilar Juan Salud para Rosario del Pilar Gracias Dile Gracias Y ahí vamos gente Todo poco a poco Poquito a poquito Que denlo Juancito Acá hay un chico que dice Que va a comprar la tinca Salud para Oscar Luna Va a comprar la tinca Y dice que si le puedes ayudar Con seis números No pejuan ¿Hasta qué números son? Hasta treinta y seis creo A ver Juancito Seis números Mándale Y si le da suerte Ya pe Que te dé algo Que sea pe A ver Seis números Seis números pejuan Ya cinco Cuatro Seis dos No pejuan No pejuan Así tampoco Así tampoco va a salir la tinca Del uno al treinta y seis A ver Juan Ya del uno al treinta y seis ¿Cuál? El primer número ¿Cuál es? El uno El uno El uno Ya el segundo El dos No pejuevo No Tú estás contando No cuentes Cuando te vas a comprar la tinca Tienen que seis números al azar Claro pe Ya seis números al azar A ver Juan Ya Flore Vázquez Ya hermano Estructura chévere Dale Juancito Dale Juan Seis números al azar Seis números pejuan Ya veinticinco Ya uno Veinticinco 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 Quince Tres Diez Ya Ahora te falta ¿Cuánto, Juan? Cinco, cinco ¿Y ahí el último? Y el último Cero por cero Cero Y ahí está Está bien El cero está bien Porque el cero paga Rojo, verde, negro Veinticinco, veinte, quince, diez Cinco, cero Es un número del tío Juanchi Ese día también que dijo Perú iba a ganar dos, uno Puta, casi sale el dos, uno No, salió el dos, cero Salió el dos, cero Casi sale el dos, uno Bien, para tener buena caba Mañana juega Perú, Juan ¿Cómo bien? Con República Dominicana ¿Cuánto cree que gane Perú? ¿A qué hora? A las ocho, creo ¿Cuánto gana o pierde, Juan? Y va a pagar con Chile ¿Cuánto? Dos, cero Dos, cero ¿Qué aviso? Es este Juan, saludos para Davis Rumaldo Saludos para Davis Rumaldo Vamos gente, el morado Está que se mosquea el morado Gente, aunque sea diez puntos ahí Vamos gente, detonando ahí, detonando Saludos para Jose López Para Angie Seña Gracias La suma de las cifras Es la edad del bebé Anda, no te creo, ¿sí? A ver, veinticinco, treinta, cinco, veinticinco Cincuenta y cinco, sesenta Ah, sí, mira El tío Juan Sin querer, queriendo Ha dicho Sus números Pero con las cifras O sea, todos los números Han sido la suma del tío Veinte, veinticinco Veinte, quince, diez, cinco Veinticinco más veinte ¿Cuánto hay, Yuka? Cuarenta y cinco Más quince Sesenta Más diez Sesenta Más cinco Setenta y cinco Ya, peitá la edad del tío Ah, no Bien, mi tío Juanchi Es un tío el que comenta ¿Ah? Es un tío el que comenta Dar Drat Mastos Un chivolo Ah, mira el tío Saludos para la gente de San Juan de Miraflores Seguro misano en Patefoca Saludos para Misbel Suanar Por eso yo hice en Patefoca Uno Va uno de diez, gente Vamos, vamos Faltan nueve Gente, hay que portarse bien Beba, dile menú a ti, cico Primero rompelo, papi Porque tú sabes que me pueden bloquear Y si me bloquean Ahí está la cuenta principal, mano Y no la puedo perder Suave nomás con esa cuenta Suave nomás Por eso le digo Va uno, va uno Hermano, tengo la dirección de Juvenal ¿Me escribes? Juancito, hay un chico que te pregunta ¿Qué quieres de menú? Juanchi ¿Qué quieres de menú, papi? Un plato a la carta ¿Pero qué? Un plato a la carta, Juan Un plato a la carta ¿Qué quieres? Ya, ya sabía Ya viste, mano Juanchi Elvis dice del uno al cinco Diego Aliaga Gracias, mano Va dos Juan, del uno al cinco Juanchi ¿No me escuchas, papi? Sí Del uno al cinco, te digo Sí, sí ¿Cómo dice que hay un pata? ¿Cómo dice? Mano, puedo ir a perderte un sol Pero sin falta de respeto Claro, pues, mano Salud para Ramos Carlos Salud para Ramos Carlos Vamos tres, Juanchi Vamos tres Tres slash diez Vamos, gente Juanchi, saludo para Lupe Pacheco Salud para Lupe Pacheco Salud para ti, Lupe Y para tu esposo Ojalá que estén bien, ¿eh? Bola, bola Dile, Juanchi ¿Qué pasa, mam? Vamos tres, gente Vamos, vamos, vamos Ahí dice Popeye Que va a mandar la ballena Que es grave, dice Ya, a ver, bora, va Ya, Popeye ¿Dónde está? Espera, espera, espera Ya, Juanchi Dile a Popeye que ya está Grábanlo, gente Mira, gente Vamos tres Vamos tres Vamos tres de diez Beba Ayer, Basá Te estaba tirando mierda En su live Anda, firme No te creo Anda, para que nos devuelva el saludo Anda, firme No te creo, ahí sí Que firme, Basá No creo Habrá dicho el elenco Nadie va a escribir No creo, no creo 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 Juanchi, va tres de diez Juan Que activen Que activen el pinporro Dile Así, el pinporro Faltan siete Faltan siete Y la ballena Hasta ahorita la ballena Háblame, hija Porque estoy grabando Para sacarlo No, no, la ballena No dijo nada Ay, ay, vacá A nombre de quién Ahí está la irri caballelita Gracias, Popeye Popeye Chévere, Popeye Pero Pero, Popeye No, ahí va a ir Un mono Que está que te estorbe Un mono Ahí de 30k Una beba Ese mono, mano Me enfoco Saludos para Saludos para Daniel Chimpao Saludos para Daniel Chimpao Vamos, Daniel Chimpao Vamos, cuatro, Juan Vamos, cuatro, cuatro Falta en seis Falta en seis Activen los filtros Gracias, Popeye Que yo te cuide Si te tiraba mierda Porque no lo saludaste ¿Se firme? No te creo No te creo Le he cortado Saludos para Temi Rivera, Juan Falta cinco Falta cinco Ya, Popeye Estoy grabando Va a mandar una moto Dile que tire la moto, Juan Dile Una Ducati Va a mandar, Juan Dile que tire la Ducati, Juan Chitoso, dile Chitoso Ya, solo para ti Dile, Manu Que Dios te cuide Dios te bendiga Ay, 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 ya Popeye Popeye Fight Fight Popeye Fight Fight Popeye Fight Fight Mandó la moto de tísico Mandó la moto de tísico Mandó la moto que salió en Magalli Vamos, gente Falta cuatro Chévere, Popeye Falta cuatro, gente Detone el rico pinparro La roja era Pe La que subió la bocona La que salió en Magalli Be Popeye A nombre de quién Vázquez está hermano Marco Vázquez, Vázquez, Vázquez Juan, faltan cinco Cabibija, ahí Cinco, papi Cinco, cinco, cinco Falta cinco Ya, ya, no mente No, no, no Cinco, cinco, cinco No, acá no Deja de sudor Saludos para Marco Becerra Marco Becerra ¿Quién? El elenco Vamos, Gatita Falta cuatro Falta cuatro Falta cuatro Falta cuatro Y no se olviden del tiqui-tiqui Saludos para Beatriz Vivas Falta tres Falta tres Con su pelota Vamos, gente Faltan dos puntas Dos puntas el morado Dos puntas el morado Juan, de acá ya la cita ¿Ya, Juan? Hay que cambiarlo Hay que ponerle ahí Su pantalón Sus tabas Y su ¿Cómo se llama? Un polo Hay que buscarle un polo ahí Vamos, gente Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Dos personas Yuca, hay dos personas Salta ahí, Río Búscala con polo Juan, ¿cómo quieres salir hoy día? ¿Con camisa o con polo? Camisa, camisa Polo, entonces Juan, del Juan, del uno al diez ¿Esta, no? Siete Siete No, tiene la camisa rosada Que tiene por ahí Que bote la pepa Escúchame, ¿cuál de los dos? La marrón o la verde, Juan? La verde La marrón La marrón, entonces ¿Esta quieres? ¿Esta? Ay, la concha es marrón Entonces, agarra un ladito Y a Juancito Ya vamos, peyuca Dos personas Dos personas, gente Voy a ponerla acá Esa que está acá Esa que está acá Esa que está acá Esa que está acá Me puse la lejeta Esa es la de La del Mario Jarrón, fe El Mario Jarrón, fe, gente Saludos de Tingo María Dos personas Dos personas, nada más Dos, dos, dos Avance, pe, concha, díde Avance, pe, concha, bolita Ahí está Toma, Juan Toma, toma Agarra tu bola Mira, pero si está diciendo Que es una bola Está bien, está bien, está bien Para allá, fuera Mira Es tu bola, ¿o no? La pata en la cara Sí, sí, pero La pata en la cara Pontele tu boca, Juan De cuánto es Depende de ti Lo que quieras, hermanito Ahí está Está el número en clave Ahí está Vamos, gente Mira, a ver, su bolita Gracias a que mandé el pinporro No he visto tu nombre De los clics famosos Está viejo ya, ¿no? Se va a subastar, Diego Espérate, Beba No salga tu cara Que ya te conocen De los clics famosos Ese polo ya todo el mundo sabe Oye, el polo de Vice City Mamás La camisa, la camisa de Vice City Gente, dos personas No sabe la cara Ahí está su cara Lo llevo la coneja No, mejor mandarle el pinporro Para acá Los encontré especiales Ya no te olvides del pinporro Gracias, Josman Rosasco Gracias, gracias A todos los que Uno, uno, uno Uno, no más, gente ¿Quién va a ser el último? El último lo sigo Se va para el grupo VIP Dile, Juan Se va el grupo Para el grupo VIP Chiba, mamá Gracias, Valdir Enfoca, Pespecial Juan, no te dolan tu ropa Juan, la que te cuida, ¿no? Pon la llorona, Chiba La gente está que lo pide Tú, no más lo pides La gente Dígale, gente ¿Quieres que ponga la llorona o no? No, vos acomodalo ahí Ahí, ahí Consejo millonario Diez céntimos Manda Mándalo diez céntimos ¿Quieres la llorona, gente Para bailar? Si vas a bailar Los pongos Yo bailo la llorona ¿Quieres que bailes la llorona? Ya va, ya va, ya va Vamos, Chuka Primero dos personas Fes chiva Juan, Chica ¿Ves cómo te dolo tu ropa? ¿Es tu mujer, Juan? No sé Si lo piensas ¿Es tu amigo, sí o no? No, claro De vez en cuando No más, ¿sí o no? Gracias, mi jorada Veracu ¿Quieres que te sienta ya? Ajá Te voy a sentar, ¿eh, papi? Ajá ¿Te siento, papi? Ajá Sí, sí, hay que sentarlo Del 1 al 30, dice Juan Juan, del 1 al 30 Gracias, Iván López Gracias, hermanito Dios te bendiga Gracias, Iván Gracias, Iván Gracias Gracias, Iván Bien ahí, ¿eh? La ve dos personas Nomás dos personas La ve su podio Y está que le revienta Cuenta, revienta flores Mientras la señorita enamorada Trabajando, Juan en Lima ¿Qué opinas tú, Juan? Muy bien, muy bien Puro cacho, mamá Puro cacho, mamá Puro cacho, ¿sí o no? Yo te voy a cacher, Juan Dile ¿Cómo? Juan, dile No, mejor me voy a dormir Ya, Juan Escúchame, te digo Yo no quiero hablar Porque veo una chica bonita Yo voy a... Toma el celular Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Toma el celular Toma el celular Yo no quiero hablar Juan Yo, por ejemplo, estoy solo Y porque veo un culo Que es muy locar, Juan Tú también tienes que cuidar Tu cuerpo, ¿sí o no? No ¿Tú crees que la semilla del hombre Tiene que ganársela También, ¿sí o no, Juan? No Imagínate Treinta por acá Con buche Claro, pero en camilluca no Él, Juan, ve a una chica O, beba, mira los pacos ¿Qué opinas tú, Juan, de ese pata? O, beba, mira los sacos, beba ¿Qué opinas tú, Juancito? Así como pata Lata la hueva Lata la hueva, peón Anda, mordiendo tu hueso ya, Juan Pobrecita su flaca, ¿no, Juan? Le saca la vuelta, Juan, a su flaca ¿Por qué, Juan? Le saco la vuelta a mi marido, Juan No respetes, ya no hay malcriado Con esa guapa Si les contara, dice conchadeto Mira, viene sacado a creer ¿Quién, quién, quién? El yang Juan, yo te digo así como pata Y eso que él le está haciendo a su chica También le van a hacer, ¿sí o no? Claro Claro, pero eso es lo que él no sabe, Juan Y le van a hacer llorar sangre, ¿sí o no? Claro, pero por el culo Ve, ve, mira lo que te dice Tú vas a permitir eso, Juan, no lo creo, ¿eh? ¿Lo pones tú o lo pongo yo? No, no Ahí No se me ha criado gente a mandar 10 céntimos Vayan todos al moradito Y así le digo, escribíme al privado la beba Hasta que se va a asadra ahora ¿Y ahora qué hice, Juan? Yo no me escriba, escribíme a la beba Ya, escribí a la beba Gisely, te escribíme, mi amor Yo estoy disponible Te vas a comer buenas pincas Pero yo lo digo de frente A la beba Yo lo digo de frente Yo no estoy, este... Que hay A la beba Esa beba es malcria Yo de frente, nomás peco así o no Yo no voy a estar aquí Yo no voy a estar que esto, que lo otro Qué brisa, oh Porque mira, Juan, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo va la gente, Yuka? ¿Cómo va? Ahí, como que se quiere morder No sé qué, te vamos rompiéndolo, rompiéndolo, golpeándolo Gracias, Marito Lánzate un león, Marito Voy a lanzarse un león todo, gente De una vez Tienen 20 leones, puede ser o no Siéntate al tío, dice No, hermano ¿Cómo estás, Aviana? La del mudito, altito A ti, altito A eso sí le gusta a la gente, ¿no? ¿Y cómo va, Yuka? ¿Cómo va? Nadie quiere rompiar el pimparra A ver, a ver, Pablo, ahí es un toque Porque quiere ser el medico Espérate, ya se cagó este pata No, 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 no lo bloquees Te he dicho sano Pues si tú eres sano No estás enfermo Sale ahí, come pinga Siéntate ahí que estoy cansado Mira todo lo que hago yo ¿Qué has hecho? Mira, peón ¿Qué has hecho? Estoy cansado Te aleja, se cree Paco, ¿no? Se cree Paco Espera aquí Estoy cansado Necesito una pinga negra ¿A qué nombre está? Vázquez, hermano Juan ¿Cómo te has sentido de estar con este chico? ¿Bien o mal? Sí, bien ¿Quieres que siga el chico? Que siga, es igual Porque yo saco la Ya, gente, ¿cómo están? Vamos a... Tiene que ser así Bueno, pico ¿Cómo están, gente? Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien, todo bien, todo bien O no, dime, si esa es la terapia, Pejuan Hola, Dayana ¿Qué es de tu vida, señorita Dayana? Después de tiempo la veo por este Viva Buen día, por favor Un saludo para mis gemelas Maite y Estefani Un saludo para Maite y Estefani, Juan Habla bonito, Pej Suelta el camote Suéltalo, suéltalo Ya suéltalo Ya suelta Suelta el camote Tú Agárralo Porque yo lo meté puñete ahorita Lo meté puñete Agárralo Ah, hasta que te habla contigo Vamos, gente Diez personas Juan, diez personas No lo jodas, Pej Yo que pídeme una abuelada Por favor, al costado Por favor Saludo para Brian Grados Un saludo para ti, hermanito De parte del elenco El tío Pilfro Un saludo para ti Saludo, saludo, saludo Bárreme todas casas ¿Qué? Enseña Munra Ahí está Hola Gisela Huamaní Hola, ¿cómo estás, mami? Qué buen semblante El tío Claro, ya está mejor Pero poco a poco A las 3 de la tarde Es su cita Qué buen semblante El tío Juanchi Un Juanchi Que la gente no se vive De rico pimporro Habla bien, habla bien Porque está con toda la papa Adentro Está con toda la papa Está con toda la papa ¿Cómo? ¿A quién le estás diciendo? ¿A quién le estás diciendo? ¿Por qué era la babosa? ¿Cómo? Ya, ya, ya Conmigo no hay pi... ¿Qué? ¿Otro? Chacumare Le voy a hacer dinero para que vea ¿Otro? Ya, ya Ya, ya Pon eso nomás Ponte fina nomás Tranquilízate Vamos gente Pimparra, pimparra Un saludito para Bernie Huerta, Juan Destápalo, Yuca Destápalo Un saludo para Bernie Huerta Departemente Ready, Bowen Y Fiki, chau Vamos gente Golpeando el pimparra Pimparra, pimparra Se quiere aportar bien la gente, ¿no? Poco, poco, poco Poco, poco Enfoca Destápalo, pez idiota ¿Y esto qué es, chavo? Cuéntate, Kiko Es un huevola, beba Se le ha caído Se le ha caído ¿Quieres agüita helada? No No te iba a darte Se amarga, beba Se amarga, huevosa No Juancito, hay una chica que se llama Dayana Stephanie Ya Que dice que bote la media que tiene en la boca, dice La media, la media pinga de los dedos Con su madre ¿Qué? Ya pestis Ya pestis, ponte bonito Juan, ¿es cierto que te dicen tis? ¿Es cierto que te dicen tis? Ya, acá es de la boca imbécil No sé ni lo cara Ya, gente No se vayan de rico chinchín No se vayan de rico chinchín Rico chinchín Rico chinchín Un saludo para todos los especiales Que están creando mil cuentas con mi cara Un saludo para todos ustedes A la gente ya no le afecta nada en nada La gente está rústica ya ¿Qué pecocho es tu madre? Un saludo para Niconí Un saludo para Niconí Ay, Niconí, vi el video que te parchó el 7 Qué asco Ay, Niconí, ¿cómo te de? Qué abuso Ay, dile, dile, dile Ay, le palo parchó el gordo Fasta su jato ¿Ahí está Nico? Le dijo este, sí Le dijo este Ay, qué chinchín ¿Qué pasa Nico? Con su cara, con su Con su boca chueca Qué asco Yo te pensí Que eres leche, mano Eres leche, mano Si el 7 irías en tu casa ¿Qué le veas? También me corro Sapo A Yuka Yo quiero que se pelee el 7 con Yuka El 7 quiero que se pelee con el Yuka Yuka lo parte ¿Qué te dices? ¿Lo chancas, Yuka? Lo chancas, se pelee más feo Lo chancas con un tico Lo chancas Con un tico He puesto 10 mil soles para que la beba se meche con el 7 gano la beba Ganas Ganas Esos 10 canes Es plata tirada Ya tú sabes La beba le va Juan, yo cuando peleo muerdo el culo a los hombres ¿Está bien o está mal? Salud para Oscar Rejero ¿Está bien Juancito? ¿Buena táctica o no? ¿Qué? ¿Qué hacía Juan? ¿Tú qué hacía? ¿Tú qué mordías? Juan mordía Su madre la mordía Peppa Bajo ¿Se chancó? Vamos gente Salud para ti Dayita Salud para toda la gente Gente como está Chipapa con la mamá No, el gordo ahorita está muy bacán Pero si hay una mechita Si quisiera 10 lucitas ¿Se manda indirectas el gordo? 10 lucitas 10 lucas por mocha 10 lucas acá Que haya 20 lucas La beba si le quiere parchar A una carrerita No, bronca Una mechita puede ser Bernie Sandón Un saludo para Bernie Sandón Una mechita Una mechita puede ser Con él o con cualquiera de Lima Yo estoy para cualquiera Yo estoy para cualquiera de Lima Cualquiera que me quiera Pero con 10 lucas Ahí en la mesa Pero sin decirle Los seguidores Seguidores Broches No, pues Tu moneda De frente 10 lucas lo que tengas en tu banco Claro Pan, pan, pum Así nomás Chancón, pan, pum Con quien sea Yo, yo solo Pero yo Juan, bendice Lo dice Bendice Ya saben, reciben Todo lo que me describen ¿Qué? Ya saben, reciben ¿Qué dices? ¿Cómo habla Stish? Ven, ven Ven, ven Ven Un saludo para Gisela Guamaní Río Gracias mami linda Un saludo para Gisela Juan Un saludo para Gisela De parte de Giselo Llámala Nivea 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 Acá tranquilo A ver, dile a la gente Que un granismo ¿Cómo estás mi vida? Está bien Se está portando bien Hoy día me ha recibido feliz Te parece muy bien Juan, saluda belleza Juan ¿Cómo estás Juancito? Saluda a tu esposa Juan ¿Cómo estás Juan? Hola mi amor, dile Hola mi amor, dile aunque sea Juan ¿Cómo estás mi amor? Bien 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 Mi amor, dile ¿Cómo estás te digo? Sentado, echado, echado Echado, echado ¿No? Echado ¿Pero el saludo está bien? ¿El saludo está bien? ¿Te preguntas Juan? Sí, el saludo está muy mejor Muy mejor Claro Gracias a quién Juan? A Dios Claro, gracias a Dios ¿Tú crees en Dios Juan? Claro ¿Y por qué no pides que te lleve? No, ya, ya, ya Es broma, es broma Ya, ya, disculpa Ya, 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 ya Disculpa, disculpa Ya, discúlpame, discúlpame Disculpame Claro, su hija Erika Sus riñones están con sangre de Erika De tanto que te carga Juan, dice Y el mío también A ver Juancito Tienes que agradecerle, pues Juan Son bromas, son bromas Son bromas Son pancos Son pancos, sí, Ana Juan ¿Ha hecho menú, madrina? Sí ¿Ya quieres menú, Juan? No hay, dice Sí, sí, voy a ir de aquí a comer Los tres vamos a ir ¿Tres? Sí Hay pescado con lentejita Y hay saltado de vainita No me gusta la lenteja Saltado de vainita No, la vainita, la vainita A mí tampoco ¿Pescado? Lenteja No, yo quiero sí lentejita Yo quiero vainita ¿Lenteja es con qué? ¿Con pollo o con pescado? La vainita es rico, idiota No me gusta Bueno, más o menos, Pe Su pescado va a ser ¿Pescado, Pe? Yo quiero vainita ¿Qué pescado es? Qué rico ¿Cuál quieres peza espada? ¿Tú pescado? No, yo quiero vainita ¿Tú pescado? Yo pescado Vainita Vainita es rico, idiota No me gusta Hoy es con papa frita y carne, imbécil Este es un baboso Él pensaba que era la galleta vainita Pensaba que le ponían en su plato No, weón ¿Qué opinas? Un pescado, no? para Dayana, Estefany y Salvador. Ay, ¿pa' qué vamos a Lima? Porque no hemos subido el cumpleaños de Bazán. Vamos a ir a saludar a Bazán y nos venimos. Hola, nomás. Hola, Angelito Lozano. ¿Cómo está mi Javibi de Javibis? Juan, un saludo para Angelo Lozano. Acaba de matar 50 a la caballilla con el Ángelo. Vengan a mi casa, dice Magali. Vamos a ver a Magali. Ahí está Magali. Ahí está, ahí está. Vengan a mi casa, estás molesta. A ver, vamos a enclarar, ¿eh? Vengan a mi casa. Ahí está, vémelo. Ponme la música de Magali, pe. A ver, cuatro, tres, dos, once. Juanchi, que sí, sé que no es, solo es joda, pero no sean huevones. Juanchi, ahí está el morado, pe. El morado, el morado. Un saludito para Frank Caicho. Un saludo para Frank Caicho. De parte de Red In Bo. De parte de Red In Bo. Juanchito, hay un chico que te está viendo y está diciendo que estás triste. ¿Estás triste? Sí, nada, tu mamá. La niña está triste. Que tiene la niña. La niña, la niña que se llama Humbertona. Ponme Humbertona. Juanchito, se ha muerto la Gilbertona. ¿Tú sabes quién era la Humbertona? Juan. No. Tu mamá. Ya, concha de Dios. Me vas a botar en la cara, concha de Dios. ¡Bata en la boca! Ahí está, ahí está. Sube. Comenzamos con este show. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Comenzamos la terapia, gente. Está baja. Y bueno, vamos con el día de hoy presenciando que se vio entrando a mediados, a inmediaciones de las dos y media, el señor Humberto Juan León Castillo a la casa de Sabino, gateando. ¿Qué puede decir el señor Juan? ¡Gateando! O sea, es broma, pe, Juan. Juan, ¿pero qué? O sea, contigo no se puede bromear. Es un tonto, lo ves molestado. ¡No, si no, qué! Préstame, dame, dame, dame. Si no lo quieres, dámelo, dámelo. Porque te estás rascando. Esto no es para rascar. Esto es así, mira, ve. Ya, ve. Y tú estás así. Así está. Ya, concha, madre, ya. No mentes la madre. Escúchame, yo te voy a decir... Mira, Juan, esta semana es Semana Santa. Pórtate bonita, pepapito. ¿Ya? O saco la broni. Ya, ya vamos, gentita, ahí está el número, ahí está el número, gente, ahí está el número. Juan, ¿quieres conocer a la broni? ¿Cuál? Queremos reconciliación. No, papi, eso no va a pasar. Yuka, para mi cumpleaños vas a bajar, dice Angelo. ¿Cuándo es su cumpleaños de él? ¿Angelo? Sí, ¿cuándo es? En abril, creo. ¿Qué día? No sé. Debe ser 25, porque su nombre dice 25. En abril. Ahí tenemos que bajar todos. No, ¿yo por qué? Él tiene que venir por acá. O sea, así como lo mejor no lo jodo. Quince de abril. Mejor no lo jodo. Un saludito para Angelo Lozano. Un saludo para Angelo Lozano. Un saludo para ti, hermanito lindo, que Dios te cuide. Buena punta, mano. Buena punta, Angelo, con Manolo Cañán. Juan, acá hay un chico que te pregunta, me cago de risa con el tío Juan. Del 1 al 10. 9, 9. 9, hermanito lindo. Está toda la batura. Estamos con, falta Nivea, no más falta Nivea. Juan, di, Nivea, llámalo Nivea, Juan. Llámalo Nivea, Juan. Nivea. Ahí está. Nivea. Vuelve, dile. Vuelve, pues, casudo. Pero, Juan, él está con tu mamá. ¿Por qué le dices casudo? Con la concha. Ya, ya, ya. Vamos, gente, vamos. Full tiquitay, full tiquitay, tay, 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 tay. Ve, ya me resentí. Ese ángelo es resentida. Pero velo para mandar gorila. Pero velo para mandar gorila, leones, universo. Todo el 3 de la mañana que me llega la notificación. Veo a tu Javita que detona. O veo a Levita al año y lo mandando a alguien gorila. Está que abuso. Un saludo para Banshee. Banshee, está malcriado. Está malcriado ahí, Javita. No está detonando. Eriquita. Mano, ¿por qué el tío Juan está hablando así? Parece que tiene una yuca en la boca. Juan, ¿por qué dices que hablas así callado? Dile que estás recuperando, pues, Juan. Dile. Juan, dile, me estoy recuperando. Saló para dibujín. Me miras como... Juan, cuando yo saqué el palo... Ya, vamos, gentita, vamos, vamos, gentita. Aunque sea ahí, asegúrenme algo antes de quitarlo. No queremos irnos, gente. ¿Está bien? Juan, Juancito. Juancito. ¿Quién es la chica que habla? ¿Quién es la chica que habla? La belleza. ¿La belleza? ¿Y por qué está acá? ¿Por qué está aquí en este lado? Si es de al lado. ¿Qué es acá? A mí que me importa. Bogotá, la pehuevón. ¿Y por qué? ¿Y no es tu casa? ¿De quién es la casa? ¿De quién es? Mía, la pehuevón. ¿Y de quién es? Mía, la pehuevón. ¿Y de quién es, entonces? Si la casa es mía. Las tres casas que están seguidas. Perdón para Valdir López, una chueca. Por favor, el tío está en recuperación. Sepan saber qué preguntar si no serán dormidos. Claro, Ángel, la gente a veces pregunta huevada. Piensan que ya el tío está una semana, ya quieren que esté corriendo. No sean pendejos, pero le han hecho daño al tío. Está que joden acá. ¿No, Juan? Huevadas. Juan es mayor. Se olvidan de que está poco a poco. De esa hueva, ¿lo pones tú o yo? Por favor, ya hay señal. ¿Pero qué tiene? Su foto se ha abierto. Esperemos su regreso a Lima, poco a poco. Sáquenle la gaping de la boca al tío. Ven, mira lo que habla, hombre. ¿Por qué tú permites que te haga? ¡Ah! Te quiero agarrar tu manita. Escucha, escucha. Yo soy un malo, joder. Que serías capaz... Escucha. Juan, ¿te puedo dar un beso para el labio? No, shh. Yo capaz no bloquear, tranquilo. Juan, ¿qué tú serías capaz de meterme un codazo? ¿Tú serías capaz? Salud para Iván Toribio. Salud para Iván Toribio, papi. Beba, ¿cuánto tiempo te quedarás en Lima? ¿Vas a ir, Manu? Ah, no. Yo pensé que eres tú. No lo jodas, peyukita. ¿Qué hago? Gracias, Banchi, gracias, Banchi. Salud para Banchi. Salud para Banchi. Vamos detonando el morado, Juan. El morado, 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 el morado. Salud para la gente de Moyobamba. Salud para la gente de Moyobamba. El tubo, el tío estuvo hospitalizado, salió después de varios meses, claro. Ajá. Ahí está, para que no pregunten mil veces, ¿ya? Ahí está. Juan, salud para Miguel Almirón. Ah, salud para Miguel Almirón. Ah, vas a venir a visitarnos. Vengan acá, chimbote. ¿No, Juan? Claro. Claro, pues, que venga. Si no tienen dónde quedarse los pacos, que me avisen. Juan, Juan, te digo, si alguien quiere venir, ¿le prestarías tú tu camita? Sí. Claro, pues, mi tío Juan, ya ves. Depende, dice. Si es un negro, le presta. Mira, acá hay una chica que dice Karen Ramírez. Dice, háganlo renegar al tío, dice. Nosotros no lo hacemos renegar, mami, nunca. Él es automático. Él es automático. Nosotros conversamos y él se molesta. ¿Sí o no, Juancito? Yo iría, pero ahí está. Beba, ¿y ya se puede ir al restaurante ustedes? ¿Por restaurante? No tengo restaurante. Tenía, bien, no tengo. Saludos para Antoine Montana, Juan. Ya muy pronto vas a sacar su restaurante. Ya muy pronto en Lima. Luego se da la competencia de Gastón. Saludos para la gente de Moyo Bamba. Ocho sopas se va a llamar. Se va a llamar Diez Sopas. A la hueva. ¿Está bien, pese o no? ¿Sí o no, Juan? Todo será. Un saludo para la señorita Pamela. No vamos a cagar, pese. Pamela Chu. Pamela Chu. Dile acá a rato. Un saludo para Pamela Chu, Pamela Chu. Salud a la Chu. ¿Tres veces? ¿Qué no puede decir? Hola, Pamela Chu Pamela. Pero es que no puede decir Pamela Chu tres veces. Mándale salud. Es una chica que es un poco sorda, por eso tiene que repetirle tres veces. Tres veces, Pamela Chu. Pamela Chu. Tres veces. Tres veces. No, o sea, repetir Pamela Chu tres veces. Él se llama Pamela Chu. Ya. Tres veces. Saludos para Pamela Chu. Ya. Saludos, diles, para Pamela Chu. Saludos para Pamela Chu. Ahora dile, saludos para Chu, Pamela. Ya. Paga su mierda. Chameca tres. Juan, pero que no puede decir Pamela Chu tres veces. No, es que no lo dices. Ya sabe. Repite Pamela Chu tres veces. A ver, papi, dale. No puede. Pero pamenta la madre sí, ¿no? La madre es Hopper. Ve. Hopper, te ha dicho Juan. ¿Sabes quién es Hopper? Tu mamá. Conche, rival. Saludos para Sharon. Juancito, dice la gente que te demos uva para que hables bien. ¿Será verdad? ¿Uva? ¿Uva dicen que le demos? ¿Tiene una habilidad para la improvisación? Claro, papi. Hola, mis amores. Se les quiere mucho. Gracias. Gente, ¿no hay una chica acá que me saque la leche? Digo, pues, no. Joder. Esa bebe es mal. ¿Qué? Disculpe, gente. Te quejodo. Te quejodo. Es joda. Es joda nomás. Es especial. Gracias, Angelito Lozano. Gracias, Angelito. La beba tiene 80 procesos. Ya, gracias, Angelito. Yo, dice. Yo, dice. Yo. Claro, ve. Es joda. Es joda. Es joda, gente. Es joda, ve. Es joda. Te gusta la leche. Yo estoy jodiendo, nomás. Vamos a la placa que dice. Yo. No, es joda, es joda. Mira la placa. Es joda. Puros hombres, dicen yo. Pero de joda. Venga. Venga. Es joda, gente. Qué rica leche de tener la beba. Yo te saco, dice. ¿Qué dice? Una chica. Yo te saco, dice. Yo te saco, la cagada. Yo te panko. Yo te chanco. Tampoco tiene mil procesos. La beba, por eso. TNT, saludos. Hola, hola. Fiscalía suave, fiscalía, por favor. No soy broma, fiscalía. Yo pegué mil procesos, son mil procesos. Amo tu voz. Ya, ayuca, hablo mejor porque hasta que se me fuera la bola. Hola, Carlitos. Ay, gentito, se la cagada. Hola, Carlitos. Después del tiempo. Ay, beba, no me eches agua. Carlitos, después del tiempo. Ay, 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 Carlitos, ¿cómo estás? Un ratito, me está dolendo el ojo, me está dolendo el ojo. Ay, Carlitos, que de tu vida, Carlitos. Juan, dile a Carlitos que golpeé el pimporro, dile. No haría mis mensajes a Carlitos. Quiero mandarle 10 O. ¿Cómo hago? Ahí está el morado, dile Juan. Ahí está el morado, dile Juan. Ahí está el morado. Hola, abuelita. Carlitos, de todo, nada más. Co, co, co. Ahí va el león, ahí va el león, ahí va el león. Tienes y cosas. A ver, Carlitos, a ver, Carlitos, estoy grabando, estoy grabando. Dale la beba. Estoy grabando, Carlitos. Ahí va la coata. Tú, por si acaso, no te pidas Oroncoy, no, papi. Ya, pero vendrás a Tangna. Sí, me escribe, me escribe, me escribe. Escríbeme para ir. Dile, hijo, Tangna. Si me escribe, yo puedo viajar a donde sea. Si me es Hopper, pregunta a la gente. Ve, ahí va la, ahí la, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Carlitos, a ver. ¿Qué quieres ver? Quiero ver, mamá. Este imbécil. ¿No tienes celular para que veas? Me das calor, Yuca. Ahí va a salir el igual, come pinga. ¿Quién? A Trujillo, a Trujillo voy a cada rato, ¿no, Juan? ¿Quieres ir a Trujillo? No. ¿No haces caso? No quiere ir. No me, no me, no me, no me ilusionen, por favor. ¿Con cuánto entrego? ¿Cuatro cifras? Trujillo, vienes, yo te saco. ¿Pero qué me haces acá? No entiendo. La gente tiene que aposar. Claro, pero ahí está el número, ahí está el número, el pimparro, ahí está el pimparra. Juan, que no se olviden del pimparro. Sí, el pimparro. Hola, abuelita. Hola, abuelita. Co, co, co. Y aparezco gallina ya. Ya aparezco gallina, co. ¿Qué? Hola, abuelita. Caguate. Oye, ese Carlos. O, Carlitos, jamás locota. Cuatro cifras, abrí el piso y papi ahora son cuatro. A ver, a Tangamandapio. Hola, 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 hola. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Sí, Vázquez, sí, Vázquez, Carlitos. ¿Qué pasó con el tío Juan? ¿Lo han agredido? No sea huevón, pero es Vázquez, Vázquez, Vázquez. Es Vázquez, Vázquez. Es Vázquez, Vázquez. Ah, no iba a detonar usted. Carlitos siempre detona. Gracias, Pamela. Gracias, gracias, gracias. El tío Juan comió un caracol la otra vez. Un saludo para Cristian Campos. Sí, Cristian Campos. Pulpicante para usted. Chévere, chévere. Juan, un saludo para... Con Carlitos pudimos a ir a ese restaurante, ¿no? Todo se llamaba. ¡Hala, mi causa! Un saludo para Carlos Cóndor Santiago, Juan. Un saludo para Carlos Cóndor Santiago. ¿Qué fue? ¡Carlitos! ¡Hola, mierda! Gracias, Carlitos, gracias. Gracias, Carlitos. Gracias por los 100 mil soles que nos acaban de mandar. Gracias, Carlitos. Ya a ti, chico, se va a comprar otro mote. Para que sepan, el tío Juan tuvo una caída y después de meses está en su claro. Se cae a Javiri, peor. Gracias, gracias, Carlitos. ¡Al almuerzo, dice la puta! Gracias, Carlitos, gracias. Y un saludo para ti, mi causa, Angelo Lozano, siempre ahí con usted. Carlitos, pero háblame, pesta. Que uno ya habla, Carlos, para que se conecte. No, ¿qué? ¿Sí? Su mujer le pega. ¿Ves, Carlitos? Y con mínimo otra moto, ¿qué te dice? Claro, papi, ahora ya se viene la... Pero, ¿qué hacemos con la moto que tiene, Carlos? Ahora sale la Ducati y la Kawasaki ahorita. ¿Cuándo le harán el piercing al tío? ¡Pendejo! ¿Qué pasa, hijao? ¿Qué pasa, hijao? ¿Estás más criado que vamos a sacar el látigo? Estás puro coco, nomás puro coco. Puro cocodrilo, nomás puro cocodrilo. Juan, ¿por qué me tocas? Ve. ¿Qué te has tocado? ¡Cállate, coche de tu madre! Papi, me incomoda tu lisura. ¡Ay, pa' vos! ¡Ahora sí, me lo que! Ve, ve, tisiquito. Tisiquito, no me... ¿Qué te has tocado? Juan, del 1 al 102, te dice Gerson. Gerson Smith. 50 a 1. Ya, ya, papi, a ver, ya, pe. Puta, si es así, corto en vivo, corto en vivo, si te porta bien, corto en vivo. Mi incomoda tu lisura. ¡Oño! Juan, a ver, di. ¡Oño! Me cago, ya, pe, papi, a ver, Gerson, ya, pe. Vamos, todos escribiendo. Gerson, 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 dale, pe, 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 Gerson. Salud para Cristo Ferbera. En Estados Unidos, taco de los cocos, ¿sabes? Taco de los ricos, coco. Salud al mejor elenco. Gracias, hermanito lindo, chipapaco, nos van a mandar redes bonitas, fiquen chocin. Todo escribiendo a Gerson, pe, para que se active. Ahí voy, dice, a ver, vamos, pe. Mano, cuenta lo que te pasó. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ay, voy, dice Gerson. ¿Cómo, cómo? Mano, cuenta que le pasó al tío mil veces, se le están diciendo. No, que comenten Gerson. Todo escriban Gerson, pe, gente, todo escriban Gerson, 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 pe, gente, Gerson. Alza, pa' que se anime, ve mi compadre. Ese del alcalde de Trujillo, pe, man. Ese duro. Ya, ahí está, Juancito, sin pelear, tú, yo te he dicho, ya, pero yo te he dicho, tú, calladito, por favor. Ya, ya vamos, papi, ahí está. ¡Ah, su madre! ¡Ah, ahí está Gerson, 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 a ver, a ver, a ver, vamos a ver, pe, si es pa' trompa, 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 trompa. Llega, dice, llega. Ojalá, pe, so'ya, llega. ¿Ahí se anda de frente al grupo, baby? Claro, pe, de frente, con mil videos. Juancito, dame, Juan, estás jugando con eso. Dame, papi, dame, dame. Con esto no se juega. No se ve, al culo, ya se acabó. ¿Chiste? Juan, te van a abrir proceso a ti también. ¡Cállate, coche, madre! Señor, señor, escúcheme, señor, su lisura, escúcheme, me incomoda. ¿Cómo hablar? En mi cuarto, ¿por qué? ¿Dónde me voy a ir? Sáquenlo, seguridad, por favor, sáquenlo, seguridad. Seguridad, seguridad, sáquenlo, por favor. Sáquenlo, seguridad, sí, sí, por favor, retírenlo. Proceda a retirarse, caballero, por las buenas. Nada, nada, mi causa, Gerson, me alquería, güey, full flow. Juan, Gerson, full flow, ¿no? Full flow, full flow. Full flow con mi compadre. Muestren al tío Juan, ya me estoy viniendo. ¿Qué se rompió? Porque yo tuve una rotura de fémur. Ah, él ha tenido como que el fémur, creo. La verdad, créanme que yo no tengo ni... Hoy día van a decir qué es lo que tiene realmente el tío. Pero ya su herida ya secó, pero sí tuvo una fisura en el pie. En el fémur, en la pierna arriba, en el fémur. Bueno, un patito. Bloqueé ese pato. ¿Ve dónde está? Ahí está bien. ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Se portó bien o mal? No sé. Yo tampoco no sé, güey, güey. ¿Sabes eso? No sé, eso sí, chiva. No puedo mandar nada. Y a ti si codinos pe mano. No, no ha mandado Gerson nada. Puro flow. Puro flow. ¿Sí o no, Juan? ¿Abrochó o no? Nada, nada. No, no abrochó, papi. No, pues no hace falta, Exxon. Se ha roto la niña. Saludos para Alfredo, una chueca. Carretera. No, dos chuecas, creo que. No, ha sido una chueca. Saludos para ti, carreteras. Tío Juan, del 1 al 20. 15 biker. Vamos biker, vamos biker, vamos biker. Rebienta el pinporro, se fue de mi causa. Se fue de mi causa. No es un hombre de palabras, no es, 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 no es. Cayampa, no sé, ¿cuánto tiempo? Ya voy, voy hora y media, ya está jodiendo. Muestren al tío Juan, por favor. ¿Te muestro, Juan, o no? Dime tú. Ahí nomás dice. Pero, Juan, yo quisiera algo antes de morirme. Yo quisiera morderte aquí, mira. Concha de tu madre. ¿Qué? Los labios. Los labios. Pero una mordidita. Ya, ya, ya. Una peconcha de tu madre. Mira, él es malcriado porque yo le digo, los labios te quiero morder, morder. Mira, Gerson ha mandado 10 céntimos. 10 céntimos ha mandado Gerson. Qué malcriado, güero, Gerson. Ese sabater del 0 al 1. Qué malcriado, güero, Gerson. 10 céntimos. 10 céntimos, Gerson. 10 céntimos, Gerson. Vé, pate, vé, pate, gordos. De repente lo único que puedes... No te puedo refutar, pero párate, bonita perra de concha, tu madre. Ya, gente, rompo. Voy a almorzar. Me conecto en una hora. Una hora me conecto. Anda, Red Inbow, ya. Despídete, Juan. Ya. Ya, gracias por tu... Despídete, Jope. Despídete, Juan. Gracias por tu palabra. Despídete, Tísimo. Nos vemos, gentita. Despídete, Yuca. Chao, gente. Cuídense más tarde. Despídete, Juanchi. Ya, gente, nos vemos más tarde. ¿A dónde lo vas a ver? A hoy, en el restaurante. ¿Con quién te vas a ir al restaurante? A Chica Chica, en el morba. Una más. Por acá el baboso, ¿eh? Ya, yo te dije, yo te dije, yo te dije, yo te dije. Yo te dije. Va a salir el pagalí de nuevo. No, déjalo, el tío. Déjalo. No, no, no. Ya, yo te dije, yo te dije. Ay, 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 ay. Sabate, sabate, sabate. Ya, gente, bye. Nos vemos en una hora por ahí porque tenemos que llevar la alerta. Se siente en Chipapa con una mamá de Red Inbow. Juanchi, despídete de tus seguidores, papi. Va a sumar. Va a sumar. Despídete. Que se le pida a Hopper, ve. Despídete bonito, papi. Ya. Ya. Señores, mucho gusto que los escuchamos. Les deseo que se desconeguen más tarde para seguir conversando. Y que no se olviden. Y que no se olviden del... Del pimporro. Del pimporro. Pero métete un bola bolita, ve. Bola bolita. Va a sumar. Ve. Ya, Juan, despídete de Yuca. Despídete de Yuca. Y yo qué sé. Yo qué sé. Pero si es tu amigo, Juan. Yo qué sé. Ve. Mira, mira. Mira, Yuca lo que te dice. Bye, gente. Nos vemos en una hora, ¿eh? Nos vemos en una hora. Nos vemos en una hora. No 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 vemos en una hora.